No te pido que vuelvas, tal vez si me recuerdes Yo no voy a llorar, ni voy a suplicar, si te vas te lo pierdes Me dejaste un día, cuando me lo esperaba Y no hubo despedida, porque ya no me amabas Y te fuiste de mi vida, buscando otros horizontes Y yo quedé preso aquí entre tanto olvido Y mi corazón no encontró algún motivo Para correr a tu lado, o para vivir sin ti Es mejor olvidar, que vivir lamentando por quien no te quiere Todo tiene un final, aprende a valorar lo que más te conviene No te pido que vuelvas, tal vez ni me recuerdes Yo no voy a llorar, ni voy a suplicar, si te vas te lo pierdes Cuando alguien no te quiere, no trates de obligarlo Cuando el amor se muere, no hay como revivirlo Cada quien tiene su espacio, cada quien hace su historia Cada quien decide que hacer con su vida Y aunque ya no me tengas, que Dios te llene de gloria Y que te vaya bien mi vida Es mejor olvidar, que vivir lamentando por quien no te quiere Todo tiene un final, aprende a valorar lo que más te conviene No te pido que vuelvas, tal vez ni me recuerdes Yo no voy a llorar, ni voy a suplicar, si te vas te lo pierdes Yo no voy a llorar, ni voy a suplicar, si te vas te lo pierdes Yo no voy a llorar, ni voy a suplicar, si te vas te lo pierdes Yo no voy a llorar, ni voy a llorar, ni voy a suplicar, si te vas te lo pierdes